¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a mi canal de YouTube SonMarina. Suscríbanse, denle like, compartan y comenten. ¡Comencemos! ¡Hola chicos y chicas! Aquí estamos en Roblox en Mepp City con algunos amigos porque vamos ahorita a hacer un video bien chido, que es exponiendo infieles como los de Badaboom pero aquí en Roblox. Vamos a ver cómo reaccionan. ¡Vamos con el video! ¡Sí! Bueno chicos, ya estamos aquí en el centro de Mepp City y vamos a empezar con la troleada. Vamos a empezar con estos tres tipos. Vamos a preguntarles si ustedes son pareja. Vamos a ver. Amigos, ¿ustedes son pareja? A ver, ya les preguntamos a quién. Se fueron acá, acá, acá. Ahí están, ahí están. Amigos, ya les pregunté, amigos. Ustedes son pareja. Vamos a decir qué dicen. Amigos, no huyan. Amigos, no huyan. Amigos, no huyan. Uy, ya huyan. Ya huyan. Ya huyan. Ya huyan. Ya huyan. Ya huyan. Ya se fueron. Ya huyan. A ver, ¿qué estos dos? Este 2, estos 2. Estos 2, ahí están. siguió. Allí están. Ahí están. Allí están. Alí están. Amigos, ¿ustedes son pareja? Vamos a preguntarles. Ahí estar ahí están. Allí están. Allí están, ahí están. Que una con eso. Creo que nos ignoraron Amigos Ustedes Son parejas Vamos a trolear a todas A estas, a estas Amigos, ustedes son parejas O creo que hablan inglés, quién sabe No, ya oyó Ya oyó, ya oyó, ya oyó Ya oyó Ya está oyendo el tiempo Aquí está Barabón Anda diciendo que estamos Barabón aquí Sí, sí somos Barabón Sí, somos Barabón Sí, somos Barabón Sí, somos A ver, vamos a ver Sí, somos Sí, somos Nosotros No manches, están bien locos Pensando que somos Barabón Dicen Dicen No tú Y creo que ya no A ver, a este A ver, aquí, aquí, aquí Amigos Ustedes Son parejas Amigos, ustedes son parejas Vamos a ver si contestan Vamos a ver si contestan Vamos a ver si contestan Amigos Amigos Tú y la soledad Están par Aquí, aquí, no sé si verán Que aquí dice Aquí dice Aún no soy Barabón Y yo soy Barabón Bueno, vamos a buscar a otra víctima Otra víctima Aquí están Ahí están, ahí están Hola Ay, no sé qué escribir Ahí están Amigos Ustedes Son Parejas Hola amigos Ustedes son parejas Aquí están Estos dos Estos dos Estos dos están Aquí vienen Aquí no, no No, no Me ignoraron Me ignoraron Me ignoraron Solo sigan preguntando Me dijo Solo sigan preguntando Qué feo A ver Estos 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 Amigos Son parejas Aquí están Amigos Somos Ahí no me da Sí Pareja Dice Aquí Yo digo Que sí Pero ¿Qué le estoy diciendo? Somos enemigos No Ok Son infieles Vamos a preguntar Vamos a preguntar Vamos a preguntar Vamos a preguntar Vamos a Oh Miren aquí No soy tu No Miren Miren aquí Qué infiel Amigo Qué infiel Qué infiel No manches Aquí soy bien infiel Uno Dices No infiel Te daré Varios Robux X Vamos a decirle que somos pobres Listo Te daremos Robux No mentiras Somos pobres X A ver Vamos a buscar Otra víctima Otra víctima Víctima Esta solita Que te dice Miren aquí está El solitario El rey solitario Que nunca piensa casarse Aquí miren su cara Bueno Vamos a ir por otra víctima Aquí A estas Esta 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 Amigos Ustedes Son Pareja Amigos Ustedes son pareja No corran amigos No corran Mira que verdad Aquí está Aquí está Aquí está Mira que se ve Esta Esta Creo que Alejandro Miren Miren Aquí está No Miren Anda corriendo Mira ya se fue Ya se va Ya se va Uy ya la perdí Ya la perdí Ya la perdí Esta es esta No corran Ahí está Ahí está Aquí está Aquí está No corran No corran Aquí Creo que ya se Nosotros mejor vamos Por otra víctima Aquí está Esta Esta Amigos Ustedes Son Pareja Amigos Ustedes son pareja Vamos a ver Que responden Esto Porque se ve Que si hablan Español Esto Que no Que no Y se me ha Me gustó Y bueno chicos y chicas Hasta aquí termina Este video De exponiendo En félix de Badabum En que no fue Badabum Esto fue algo Un poco loco Aquí con Nuestros amigos Aquí Y les mando Un saludito A Isabela A Isabela A Isabela 37 80 21 A este Que se llama Jesús ¿Quién sabe Cómo se llama? Y a ¿Dónde está? Y a Nova 077 77 89 Estos fueron Los saluditos Con mis amigos Que hice el video Hasta luego Hasta la próxima Amigos Bye Adiós Adiós Adiós